Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que nada más le tienen que dar a la campanita y les va a llegar la notificación cada vez que suba un video, siempre debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también, y recuerden de mandarme a Facebook en Rincón de la Hechicera todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia, sanaciones para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar cuellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, o gambidas pasadas, si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot, si están amarrados, si están bloqueados, toda esa energía se puede romper para que se les abran los caminos, gracias a todos por los likes, por compartir los videos, por dejarme sus comentarios, por las cosas tan lindas que me escriben, tenganme paciencia, voy contestando poco a poco, recibo muchísimos mensajes, no se desesperen, gracias también por sus sugerencias, y bueno ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Y hoy vamos a platicar algo de la energía que tienen los espejos, porque he recibido muchísimos mensajes donde me dicen, habla de los espejos, tengo un video donde les enseño cómo limpiar los espejos, que es muy importante limpiarlos, y otro cómo podemos ver y trabajar vidas pasadas por medio de los espejos, búsquenlos allá en mi canal. Y aquí vamos a platicar algo que es muy importante, porque la energía del espejo es sumamente fuerte, podemos irnos de viaje en un viaje astral por medio del espejo, pero hay que tener en cuenta algo, si nosotros agarramos un espejo y metemos la mano, pues obviamente nos vamos a topar con el cristal. No tiene que ver eso, o sea, porque no es de que digas, ah, yo voy a atravesar el espejo como en las películas y me voy a ir, no. Recuerden que las dimensiones son como puertas que nosotros no vemos, entonces nosotros podemos de repente a lo mejor acceder a esa dimensión, aunque físicamente nuestro cuerpo esté aquí. Y entonces, por ejemplo, cuando nos vamos, hacemos un viaje astral, el cuerpo físico está aquí, la otra parte es la que se va, es la que llega a otro lado. Cuando nosotros estamos en un estado alterado de conciencia, en donde a lo mejor estamos en una meditación muy fuerte, estamos muy concentrados en lo que nosotros deseamos, hacemos, por ejemplo, pueden ser mantras, pueden ser cantos, podemos hacer como, pues no sé, podemos prender velas, podemos sonar cuencos, podemos poner sonidos de agua, podemos hacer lo que para nosotros sea mejor o más importante para poder llegar a ese estado alterado de conciencia. Muchas veces también el ayuno ayuda mucho para poder entrar en ese estado alterado de conciencia. O nada más con la pura visualización podemos entrar a ese estado y podemos hacer un viaje a través del espejo. No es nada más, por ejemplo, como dicen, ay, pon una vela negra, apaga la luz y vas a ver la cara deformada. No, aquí lo importante es que ese espejo nos lleve a otras dimensiones, que nosotros podamos acceder a esas dimensiones, pero algo muy importante, siempre que hagamos algo tiene que ver con una intención, no por morbo, por decir, ay, a ver qué veo, a ver a dónde voy, no, sino yo quiero ver a lo mejor tal cosa, o me quiero ver reflejado de una vida pasada, o quiero ver qué aspecto tengo que trabajar en este momento, quiero conocer a mis guardianes, quiero conocer a mis guías, a mis seres de luz, quiero irme a lo mejor un poquito a la parte del futuro para saber qué es lo que viene, quiero irme a lo mejor a tal montaña, o quisiera ir a Egipto, o quisiera conocer a tal deidad, o quisiera, no sé, ir a una nave, todo eso se puede hacer, no nada más a través del espejo, pero el espejo ayuda muchísimo. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero lo vamos a limpiar con los cuatro elementos, ya les he enseñado, con agua, aire, tierra, fuego, pueden poner, por ejemplo, un poco de agua en un bowl con sal, lo pueden salpicar y lo van a limpiar, y después pueden pasar una vela con la que ustedes van a limpiar el espejo, con esa no vayan a meditar, esa nada más lo van a ocupar para limpiar todo, puede ser una vela chiquita, y van a poner en un incienso, puede ser como una varita de incienso, un poco de canela, puede ser palo santo, salvia, con lo que ustedes quieran, y van a limpiar el espejo. Ya después de eso, lo van a consagrar, para que ese espejo no sea en donde se ven en la mañana, si están guapos, si les quedó bien la blusa, no, que sea un espejo que tenga una energía diferente, para que ustedes puedan llegar a eso que ustedes desean, o sea, me refiero como a ese estado alterado de conciencia, y que puedan ver mucho más allá. Ya después lo van a hacer de noche, de noche es mucho mejor, porque la energía de la luna es la que nos ayuda a la parte de la intuición, la percepción, nos conecta con la magia, y la energía de la luna es lo que nos ayuda mucho más a hacer esos viajes astrales que la energía del sol, que la energía de día. Entonces, lo pueden hacer, cuando ya la luz se empiece ahora sí que a apagar, o que ustedes, por ejemplo, digan, a lo mejor a la nochecita prenden su vela, una con esa intención, su incienso, trazan un círculo de protección, para que lo puedan hacer, y van a visualizar eso que ustedes desean, se van a poner frente al espejo, y van a visualizar qué quieren ver, hacia dónde quieren llegar, en qué dimensión quieren ustedes estar. Y eso les va a ayudar muchísimo también a trabajar muchos aspectos. Recuerden que en los espejos se queda toda la energía. Si ustedes reciben, por ejemplo, un espejo de alguien, tienen que limpiarlo, o las personas que les gusta comprar espejos viejos, o de repente en algún bazar o algo, tienen que tener mucho cuidado, porque ese espejo, sí son puertas dimensionales, pero también esa energía puede ser que llegue a su casa, y desde que tengan ese espejo, se enferman, se pelean, hay bloqueos, hay carencia, hay como puras cosas negativas. Entonces, es muy importante estar limpiando los espejos constantemente. Así sea un espejo nuevo, hay que limpiarlo. Si alguien va a nuestra casa y se ven nuestros espejos, hay que limpiarlos también, porque toda esa energía se queda estancada. O sea, si se vio y estaba enojado, triste, o nosotros nos vimos y estábamos enojados, feos, nos sentimos frustrados, algo pasó, pues esa energía la vamos dejando ahí. Entonces, imagínense si con toda esa energía, o sea, con todo lo que vibramos, se va quedando en ese espejo, ¿qué más podemos hacer como para sacarle el mayor provecho si lo trabajamos para ir como a otras dimensiones o a mundos paralelos? Hay otra cosa que me preguntan, oye, ¿y qué pasa si me quedo en el viaje? No te vas a quedar en el viaje porque no estás metiéndote nada, no haciendo cosas extrañas. Aquí nada más estás canalizando tu energía para por medio del agua, por medio del espejo, que es un elemento del agua también, tú puedas lograr eso que tú deseas y tú puedas ver mucho más allá. Y es impresionante lo que pueden ver en los espejos. Pueden reencontrarse con familiares que ya no están, pueden conocer a sus ancestros, pueden conocer a los guías. De repente aparecen números, aparecen códigos, aparecen letras que ustedes también tienen que ir juntando. Pueden aparecer muchísimas cosas. Ahora sí que para cada persona, esa experiencia va a ser completamente diferente. Ninguna es mejor que otra, todo es diferente. Y conforme ustedes vayan trabajando esa percepción, vayan conectándose con su intuición, tengan abierto, pues ahora sí que el tercer ojo que es muy importante, van a poder acceder a esos planos de conciencia y el espejo les va a ayudar muchísimo. Y pueden comprar, les digo, un espejo, también hay un espejo que es el espejo negro, que ese también lo pueden ocupar, pero también un espejo de los normales, que a lo mejor de esos que pueden colgar en el baño o en un vestidor, y ese espejo también lo pueden usar para ese tipo de cosas. Y lo que pueden hacer también es, ya consagraron su espejo, ya lo limpiaron, lo tienen para eso, lo pueden tapar con un paño negro, con un paño rojo, con un paño plateado, para que no se reflejen otras cosas. Y ese espejo sea un espejo mágico, para que ustedes puedan acceder a muchas cosas. Es muy importante que si ustedes van a hacer un viaje a través del espejo, ese día no hayan estado enojados, no estén ahora sí que con miedo, con celos, con toda esa energía negativa, porque entonces a los lugares a donde ustedes van a ir, no va a ser nada bonito, y van a empezar a jalarse entidades que van a estar en su casa, y al rato todo se les va a bloquear, se van a enfermar, y van a sentir que traen algo pegado. Incluso podría ser hasta que se les pegara un muerto de eso que se abre. Entonces, por eso siempre es importante de todo lo que hagamos, así es aprender una vela, tiene que ver con una intención, pero tiene que ver también con nuestra energía y con nuestra vibración. Entonces, bueno, hagan los viajes a través del espejo, van a ver que van a llegar a lugares maravillosos, van a poder conectarse con esos guías, con sus seres de luz, y van a encontrar muchas respuestas de muchas de las cosas que están buscando en este momento. Recuerden que estamos ahorita en un cambio de conciencia, en una apertura vibracional muy, muy fuerte, entonces podemos acceder a esos planos muy fácil, pero depende mucho también de nuestra energía. Entonces, bueno, déjenme sus comentarios a ver cómo les va, si ya lo han hecho, qué han sentido, o qué van sintiendo, porque a veces dicen, ah, yo ya lo hice a lo mejor hace tres años o tres meses. Háganlo en este momento, porque la energía ahorita es diferente, y como está todo en el universo, va a ayudar mucho más.